hola buenos días aquí estamos otro día hoy es enseñaros un vídeo con una maqueta que ha hecho mi pareja ya ve que os parece vale quiero vuestros comentarios y que no os privéis venga y así haremos más cositas gracias esta es la maqueta vamos a empezar por abajo como veis en la entrada hay una puertecita que se abre y se cierra luego pasamos por aquí tenemos aquí nuestra piscina con nuestras maquetas ahí luego venimos por aquí aquí tenemos la entrada al garaje esto se supone que es como un cactus esa era la idea no tenemos experiencia en hacer maquetas sobre todo es por aquí se baja se baja por aquí aquí tenemos algo eso es un balancín las ventanas esta es la maqueta si os fijáis en las sillitas más ventanas subimos hay defecto como en todos sitios que es la primera vez que hacemos esto venimos por aquí aquí está la puerta de que será de que será y por aquí se entra también puedes luego tenemos aquí más cositas estos son silloncitos y esto es un spa la puertecita para entrar a donde aquí tenemos más ventanas aquí tenemos arriba lo ves esta parte de aquí los asientos todos hechos a mano la rachola todo cortadito aquí tenemos otra mesa con sus ventana su chimenea su leña la piscinita aquí hay dentro aquí hay otra cosita si queréis saber lo que porque esto tiene tres pisos tres al que no lo creáis si queréis saber si queréis saber a ver aquí tenemos la puerta del garaje aquí se va al garaje si queréis saber por dentro cómo es me tenéis que comentar hacer comentarios los comentarios venga animaros decirme que queréis ver por dentro todo y empezaremos a abrir la casita vale pues ya está esta es con sus chimeneas y la otra y la otra y la otra lo véis no está chula eh no somos expertos, lo hemos inventado sobre la sobre la marcha lo véis hemos ido sobre la marcha Y esta es la casita Bueno, la casita Vamos a decir que es una casa Casa de torre Bueno Pues ya está Decidme comentarios Ponerme los comentarios que queráis Acepto todo ya, bueno y malo Y si queréis saber Qué hay dentro De aquí De la segunda Hay tres Así que eso espero Para poder hacerlo, vale Venga, un besito, chao